La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Onavia señala la diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas. Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al temple, técnica diferente a la utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el horizonte temprano la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida mientras que durante el periodo intermedio temprano se cubría el muro enlucido con pintura blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura. En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de barro como los descubiertos en la huaca de la luna y en la huaca del brujo. En Chicama la técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años 1570 a 1577 existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar a otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados. La pintura de los incas Más que un arte fue también fuente histórica, un medio político de representación, forma de registrar los arquetipos y categorías simbólicas, además de esto debemos entender que al iniciarse la conquista se designó como pintura a todos los géneros pictóricos vistos por los españoles y hacían estos lienzos, objetos tales como tablas, telas y queros. No se hizo una instinción cuando los cronistas nos hablan de pintura se referían a todo arte pictórico que tenía similitud con los que ellos conocían como tal carácter de arte pictórico. El arte andino, tal vez el sistema de representación más usado en la cultura andina fue el abstracto. La pintura de oidor ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer, los sistemas de representación ocidental fueron adaptados por los indígenas y Kero-Kamayob, que comenzaron a dejar de utilizar la forma andina de representación abstracto geométrica para adoptar el sistema de representación europeo. Por esta razón, en los primeros años de la conquista, se pintan los motivos de manera figurada, representando plantas, animales, hombres, escenas de la vida cotidiana, ceremonias y grandes episodios mitológicos, todo esto utilizando los sistemas de representación occidental. Los Kero eran objetos que llevaban en sus motivos mensajes muy claros. Es curioso notar que la mayor difusión de estos objetos en el Tahuantinsuyo coincide con la misma zona geográfica en que se llevó a cabo la mayor influencia cultural incaica. Cusco fue, durante el siglo XVIII, uno de los referentes pictóricos más importantes del virreinato peruano. La presencia de Bernardo Vitti, 1583-1585 y 1596-1598, en el Cusco tuvo un gran impacto en la plástica cusqueña. Sin embargo, a pesar de que el movimiento italiano fue base para muchas de las obras producidas en esta ciudad, lo cierto es que empezó a dejar elementos y a incorporar otros propios de la región. En otras palabras, se desarrolló con los años una personalidad y lenguaje diferenciado que sin duda reflejaban la personalidad de los pintores, la gran mayoría andinos y mestizos, y también cual era la base de inspiración. Fue Rubén, el artista predilecto, por los talleres cusqueños. Uno de ellos fue Diego Quispetito, pintor vernacular, que se inspiró en los cuadros flamencos naturalistas y los que tomó el paisaje para recrearlo con motivos andinos. Ya en el siglo XVIII, los talleres pictóricos cusqueños tuvieron una producción casi en serie. Solo los maestros firmaban el lienzo, pues tenían a una serie de artistas especializados dedicados a la pintura de un sector del cuadro, manos, rostros, cuerpo, fondo, etc. Es por ello que los artistas anónimos fueron los verdaderos impulsores de la corriente cusqueña, pues a su trabajo le añadieron los elementos propios de la cultura local. Importante. ¡I respl total! Gracias.